Alejandra Barros, bienvenida a Ventaneando. Muchas gracias, qué lindo recibimiento. Tengo ahí hasta una cartita que dice Alejandra, Ventaneando es tu casa. Así es, por supuesto que sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora en esta película. Sí, feliz de poder venir a invitarlos a todos por medio de tu programa, Patti. A ver, el 19 de agosto, ni tú y yo ni mía, en todos los cines del país, en salas de todas las cadenas, todavía no va a ir a ninguna plataforma, solamente en cines. Ah, qué bien. Y Cinetecas, así es que ahí van a poder ver esta película tan bonita. ¿Y de qué vale? ¿De amor, de risa, comedia? Mira, viendo el póster, todo el mundo me dice, es una comedia romántica, ¿verdad? Y ya sabemos qué va a pasar. Él le pinta el cuerno a ella y acaban juntos los otros. ¿Me perdonan? No, no, es una comedia. El incidente que detona la comedia es una infidelidad. Y a partir de ahí, dos personas que pertenecen a mundos completamente diferentes tienen que hacer equipo para recuperar lo que perdieron. Oye, Ale, pero también en el camino se dan cuenta que lo más valioso que estas dos personas pueden tener es a ellos mismos y que su felicidad no depende de otros. Así es, el reinventarte, el no perderte cuando tienes una relación y te crees camaleón. Y entonces, si es doctor, me gusta la medicina. Y si es músico, me gusta cantar. Eso es terrible y deshace las relaciones. Eso le pasa a Daniel. No, Daniel. No hagas eso. Andaba con una tebolera y me llamaba yo trepando al tubo. No, la cándula de trabajar. Oye, pero qué importante, Alejandra, en este momento, pues sí estrenar todas las películas que se puedan en el cine mexicano. Ya ahorita ya estamos de regreso con cuatro estrenos cada semana y eso me parece maravilloso que se reactive. Que se reactive de una manera segura, porque ya hicieron todo un estudio para ver qué tan seguro es ir al cine y ya demostraron que sí, estás alejado de las de otras personas, te puedes quedar con el cubrebocas puesto todo el tiempo. Y es una experiencia increíble el cine, en todos los sentidos. El cine nada más se puede ver mejor en el cine. Así es. Es diferente ver una película en tu casa, que lo estuvimos haciendo mucho tiempo. Sí. Es muy bueno y qué bueno que lo podamos hacer, pero la experiencia del cine. Claro, no hay como ir y sentarte, una pantalla de ese tamaño. Las bocinas. El audio. Apagar el celular. Las palomitas mismas, Alejandra. Las palomitas son lo máximo. Te pones tu cubrebocas, entras, te sientas y ya sentado, comes palomitas, te lo vuelves a poner. ¿Quiénes participan en la película? Está José Forz, que es un gran artista plástico, músico y ahora actor, es su primera película. Tony Dalton. Pakritri Maduro, una actriz venezolana espectacular. Y yo formamos como el cuadro principal de esta historia. Oye, yo te quiero preguntar, estás enventaneando, por supuesto. Yo sé. Pasaron muchos años ya, pero tú y Tony tuvieron una relación hace mucho tiempo. Muy larga. Sí, tuvimos. ¿Cómo fue trabajar juntos en el set? ¿Qué sé yo? Pues mira, después de una relación tan larga, nos queremos muchísimo, que qué bueno que nos queremos mucho, porque hay parejas que terminan y no se quieren tanto. Sí, claro. Y nos conocemos tan bien que trabajar en el set, lo que te hace que logres buenas escenas y todo, es la comunicación y la confianza, y creo que eso siempre va a haber entre Tony y yo. Y lo tienen que ver. Es mi marido en la película. ¿Qué fue? ¡Ay! Sí, sí. Así es lo que es la vida, ¿verdad? ¿Y cómo fue esa parte de reencontrarse? Sí, en la ficción, pero al final, pues, hubo algo. Y donde hubo siempre... Y cariño siempre va a haber. Y ya sabíamos los dos que íbamos a estar, porque esta película tiene muchos años de preparación. Es la ópera prima de Sandra Solares. Ella es una gran productora. Y por primera vez se lanza a dirigir y escribir. Y me escoge a mí y me avisa y me dice, oye, nada más que el marido es Tony Dalton. Y le dije, claro, qué bueno. Qué mejor actor que Tony para ser ese personaje. Entonces, ya lo sabíamos. No fue sorpresa para ninguno de los dos. Oye, ¿tu hijo qué edad tiene ya? 22 años. ¿Se acuerdan de Luis Mita? Sí, claro. 22. 22, pero sí... Era un bebé. Era un bebé. ¿Se acuerdan? Sí. Es que para los que no sepan, el papá de mi hijo fue novio de Annette Michelle un tiempo, cuando mi hijo estaba chiquito. Y entonces, aquí lo veían de vez en cuando en los foros de TV Azteca. Sí, lo máximo el niño. Es de chiquito. Está espectacular. Está estudiando en Estados Unidos. Ya va a terminar su carrera. Entonces, ahí está. Y acabas de celebrar tu cumpleaños. 50 años. Pero, ¿dónde los guardas? O sea, estás espectacular. Muchas gracias. Impresionante. Igualmente, guapa. Muchas, muchas gracias. La semana pasada festejé mi cumpleaños con mi hijo. Qué maravilla. Gracias. Qué maravilla. Ya te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Gracias por abrirme esta cámara para invitar a la gente a ver ni tuyo ni mía en todos los cines este 19 de agosto. En toda la República. En toda la República. Me parece muy bien. Hay que verla, ¿eh? Sí. Gracias. Muchas gracias. Los espectáculos tienen un nombre. Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y ventanea con nosotros.